¿Acaso no me escuchaste? Te dije que te amo. Te amo. Cambié de idea porque me di cuenta que no voy a poder vivir sin ti. No quiero divorciarme porque tengo miedo. ¿Está listo, Fatmagul? Ah, sí. Escucha, me enamoré a primera vista, Fatmagul. ¿Qué pasó? ¿No te puedes separar del hojaldre? Hoy está muy pensativa. ¿No? Hola, maestro. ¿Cómo está? Hola, muchacho. Bienvenido. Hola, Kerim. Hola, Emre. Qué bueno verte. Estás ocupado. No te quiero molestar. Pero venía a mostrarte algo. Sí, lo vi. ¿A Asu también? El otro es Mustafa, ¿no? Creo que sí. ¿Fatmagul vio la foto? Todos ya la vimos. Está bien. Solo vine porque no sabía si ya la habías visto, Kerim. Bueno, ya me voy. Veo que estás ocupado con tus cosas. Oye, ¿tienes el teléfono de esa chica? Sí, lo tengo, pero es un número antiguo. No sé, el número nuevo. Pero creo que lo cambió. No importa, gracias. De nada. Oye, cuéntame, ¿Rami está bien? Sí, sí, está bien. Adiós a todos. Ya me voy. ¿A quién viniste, muchacho? Vine a hablar con Kerim. Adiós. ¿Qué? ¿Qué ocurre el teléfono? No importa. ¿Qué ocurre el teléfono? Al décimo. Adiós. Adiós. Por favor, deje su mensaje. Llamaré cuando vuelva. Azu, ¿dónde estás? Te llamé a tu celular también. Llámame, por favor. Tu padre fue a buscar los resultados de los análisis. Es Meltem. Voy en camino. Selim, mamá ya se va. Te está esperando. Ya voy, mi amor. Estaba con Bural. Apúrate. Ojalá ya se hubieran ido. ¿Qué están esperando? Oye, hablando de Bural, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se despertó? Lo voy a despertar y salimos. A lo mejor iremos al yate. Que no sepa que estuve aquí o se pondrá mal. Por favor, no seas tan complicado. Bebió demasiado y debe tener resaca. No lo despiertes. ¡Bural! El desayuno está servido. ¿Bural? Selim, anda a ver si está el auto de Bural afuera. No. 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 Se fue. No entiendo por qué no me avisó. Ahora tenemos que encontrarlo rápido. A lo mejor fue a buscar a Munir. Seguro que fue a buscarlo. No me contesta. Llamá a Munir ahora. Esta vez estará solo con él. Espero que no lo mate. Hola. Tío, sal de tu casa ahora. Bural está por llegar. A lo mejor ya está ahí. Estoy en Antalya. ¿Qué? Estoy en Antalya. Recién bajé del avión. Dicen que está en Antalya. Ah, qué gallina. Había un torneo de golf. Mis amigos me invitaron. Yo pensé que sería mejor antes que estar ahí. Sí, está bien. ¿Qué pasó? ¿Bural va para mi casa? Eso creí, porque se quedó en la casa de Erdogan. Cuando desayunábamos, él salió de la casa sin avisar. Quise advertirte. Está bien, gracias. Volveré el lunes. Hablaremos. Está bien, nos vemos. No me digas, ¿huyó? Mira todo lo que hizo. Frente a nuestros ojos, era una persona totalmente diferente. Cuando estábamos en problemas, nos ayudaba y nos daba consejos. Y ahora escapa. Ya cállate. Y dime dónde lo vamos a encontrar. Tengo miedo de que se haga daño. Llamaré a la casa ahora. Puede que vaya a su casa. De acuerdo, avísame. Tengo miedo de que se haga daño. 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 Gracias por ver el video.